Horóscopo de Leo para hoy, 9 de septiembre. Si tenías una deuda pendiente podrás pagar la Leo, te sentirás muy bien por ello, pero no te embarques en proyectos peligrosos para tu bolsillo, sé prudente. Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas. Tendrás un éxito en el trabajo, no lo comentes mucho para no perder la suerte. No dudarás en ayudar a un amigo en apuros, te lo devolverá con creces. Vas a recibir algo que te correspondía desde hace tiempo, te animarás. En el amor las cosas estarán tranquilas y apacibles, pero no te aburrirás. Tu salud va a ser muy buena, pero no te confíes, no dejes de cuidarte un poco. Estás pasando uno de tus mejores días, cuídate lo que debas y descansa. Te sientes con mucho dinamismo, aprovecha para realizar lo que tienes en mente. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com